Muy buenas tardes queridos amigos, estamos nuevamente en este programa personajes que dejan huella con su siempre amiga Maya Navarro de Lemus, trayendo para ustedes temas muy interesantes y bueno, yo creo que este de mucha ayuda por un fenómeno que se está viviendo ahora con mayor intensidad que es el bullying, ya hemos hablado de él, pero ahora tengo el placer de tener de invitado a Rafael Arceo Chávez él hizo un cortometraje y se ganó el premio como mejor guión mexicano en el festival Plasma en Corto en Gómez Palacio Durango, el cortometraje, si ya dije verdad, se llama Paleta Amarga yo te doy la bienvenida Rafael, muchísimas gracias por aceptar la invitación voy a dar los teléfonos en cabina 31-22-1190 y 36-47-1883 y directa, línea directa para Austin, Texas 512-215-4909, porque es un tema que yo creo que a mucho les va a interesar y más tú pues ya un experto con premios, con un cortometraje de esta naturaleza. Bienvenido y por favor platícanos cómo lo hiciste, ¿por qué te movió este fenómeno del bullying? ¿si tú tuviste experiencias? ¿y cómo llegas a hacerlo y cómo triunfas? Pues antes que nada, te agradezco muchísimo la invitación y sobre todo el programa que tienes, se me hizo un gran honor que me hayas llamado. No, estaba al servicio de todo quien me quiera llamar, aquí es bienvenida. Y pues el cortometraje, como dijiste, se llama Paleta Amarga, todo el mundo me pregunta ¿por qué el nombre? Pues fue a raíz, ocupan ver el cortometraje, lo pueden ver en Facebook. A ver, da eso, da, da, da. Para que si lo quieren ir viendo durante el programa, lo pueden buscar en Facebook como Paleta Amarga, ahí pueden encontrar el cortometraje, pueden encontrar historias, porque el cortometraje ahora se convirtió como campaña contra el bullying. Por eso el Facebook se convirtió a un foro de denuncia del bullying. Y ahora me mandan historias que la verdad son historias fuertes, que ahora las he estado publicando y pues como que es un foro de apoyo, o sea, es como un tipo, un blog. Y pues nunca pensé que de un corto, si fuera a cambiar a campaña y de campaña corto, y así hemos estado. Este, el cortometraje lo hice durante la maestría, ahorita voy en tercer semestre de la maestría de animación y postproducción digital, aquí en 3DMX, una universidad local aquí de Guadalajara, y pues se dio la oportunidad, este, que los alumnos escribieran guiones. Y pues yo escribí, estuve pensando que tenía a mi alcance, pues, este, pues tengo dos niños, soy papá soltero, y pues... ¿Los varones, los dos? No, mi hijo, mi hijo Rafita, que le mando un saludo, tiene ocho, y a Regina también le mando un saludo, este, tiene siete años. Y pues estuve pensando que dije, ¿de qué voy a escribir el guión?, ¿de qué voy a escribir?, y que se me ocurre. Pues algo de, un evento traumático que tuve de niño, este, yo vendía dulces. En la escuela, aproximadamente entre siete y ocho años. Ajá. Que coincide con, con la edad que tienen mis niños. Sí. Eh, yo vendía dulces, mi mamá me compraba una cajita, o sea, ella me inculcó la venta de... Claro, claro. Desde niño. Y en ese tiempo todavía no se usaban mucho las, las ventas en las escuelas o las tienditas. Pues vendía yo mi cajita, este, de dulces, chicles y demás. Y un día el director llegó, este, pues sin decirme nada, me toma de los cabellos, me levanta, porque estaba sentado vendiendo mis dulces, y pues que me dijo que voltea por todo el patio, eh, fue, pues la verdad nada grato como me tomó, pues me dijo, ¿ves alguna tiendita aquí? Y yo le dije, pues no, no sabía si salir corriendo, gritar, pedir auxilio, yo estaba aterrado. Este, tardé dos años en decir, eh, decírselo a mi mamá, o sea, aproximadamente nueve, diez años, o lo que recuerdo es que lo dije cuando ya me sacaron de esa escuela. Y, pues, en su momento sí fue un trauma, y ahora, pues, ahora de trauma se convió, se convirtió en una grata satisfacción. Eh, pues nunca pensé que mi niño me fuera a representar en el cortometraje, porque, pues, mi niño es el que me representa. ¿El, tu hijo? Mi hijo. Rafita es el que sale en el cortometraje. Así es, es el protagonista. Eh, el que representa al director es un actor profesional de teatro que se llama Jesús. Este, es muy famoso Jesús Hernández. Sí. Eh, y él es el que representa al director, tiene una presencia que impone, y, y, y representando a un director, asusta. Entonces, Paleta Marga se trata sobre, sobre esa experiencia. Sobre esa experiencia, la base. Ajá, que tú viviste. Ajá, eh, claro, está basado, no es completamente igual, y el final es completamente diferente, porque ahora me doy cuenta que las campañas se enfocan en que los niños son los que hacen bullying. Bullying. Para mí el bullying lo hacen todos. Claro. O sea, por, por eso es mi, mi eslogan o mi tema, todos somos Paleta Marga. Todos en algún momento hemos hecho, hemos hecho bullying, o nos han hecho bullying. O nos han hecho bullying. Sí, y es lo que, y es lo que nunca pensé que las personas que lo han visto vean o recuerden o hagan, este, eventos traumáticos que han tenido durante su vida, o recuerden algún familiar, o recuerden algo, y por eso decidí abrir el Facebook, porque nunca pensé que, ¿qué hacer con esas historias? Y la verdad, la última historia que publiqué de Luzma, este, una señora, la verdad, que está bastante fuerte, que ocuparía leer la historia en el Facebook, está la verdad de, está increíble hacer la verdad novela, este, parte uno y parte dos de la película, y, y pues, a ver, espero algún día seguir creciendo con estos cortometrajes, y algún día hacer un largo, largometraje. Pero, a ver, Rafael, platícame, entonces, ¿cómo y dónde haces el guión? En la universidad lo hago, durante el segundo semestre. ¿En el segundo semestre? Sí. ¿Ahí con cámara o cómo? Primero, fueron los guiones, participaron compañeros. El mío lo escogieron, porque era algo diferente, pero también había una serie de pasos que cumplir. A ver. Conseguir una escuela. Es lo que te iba a decir. Pues, como a mí me gusta meterme en todos lados, pues, hablé con la escuela de mis niños, primero me dijo la directora, oye, este, a lo mejor, si lo, no vayan a pensar que la escuela, este, es la que hace bullying. Le dije, para nada, para nada. Fue estar hablando con la universidad, con la, con la primaria, con mi universidad, hacer gestiones de permisos, conseguir a los actores, que mi niño hiciera las pruebas para ver si podía representarme. ¿Cómo no habías estado enrollado? A la hora de la, de la grabación me quedaron mal algunos conseguir otros, este, que fueran parte de la escena del recreo, también mis compañeros, tengo siete compañeros, conmigo son siete, que también participaron en todas las áreas, para que esto fuera un cortometraje profesional. Pues, de ahí, después de eso, pues, ya se hizo la, toda la producción, la filmación, la postproducción, y hasta que llegó al resultado final. Un maestro, que tuve de niño, de guitarra, el maestro Juan Magdaleno, que, este, que toca, la verdad, es, este, impresionante, fue el que me hizo el favor de tocar guitarra, y es la música que sale en vivo en el. Ah. O sea, no es, todo se, desde lo que te imaginas, el detalle más pequeño, se cuidó para que quedara un resultado profesional. No, pues, ya lo creó para haber llegado a estos premios. Y, claro, todo fue con, también, con la ayuda del maestro Jordi Capo, que él también tiene bastante experiencia, y, y con él fue el que se pudo lograr este cortometraje. Oye, Rafael, a ver, y, entonces, y tu criatura, que, que, que experimentó, este, interpretando algo que su padre vivió. Pues, pues, dice que él se siente muy feliz, de que está ayudando a otras personas, a que vean que el bullying no solo son niños, porque, pues, a mí, a, a, él me dice a veces que la maestra le hace bullying porque le deja mucha tarea, pero, pues, no, pero yo digo que eso no es bullying, ¿verdad? Pero, pues, yo creo que también ha llegado el punto del bullying. Sí, el punto de vista. Que también se ha confundido, o que a veces los papás regañamos y ya me está haciendo bullying, ¿verdad? Sí. Pero, pero sí dice que le ha gustado mucho vivir. No, pero por supuesto que el bullying se da de los alumnos a los maestros y de los maestros a los alumnos. Por, por eso en el corto el niño que está vendiendo dulces recibe la agresión tanto del niño y otras personas que mejor lo ocuparían ver para no platicárselos, este, porque es un final inesperado en el que piensan que el niño es el, pues, es el que menos vela tiene en el entierro, la verdad. Y ahora con esto que se ganó, pues, mejor guión, primero en diciembre salieron resultados. Mira, te voy a interrumpir, perdón, porque estoy tan atento escuchándote esto, que vamos a ir a un corte y teléfonos en cabina 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Gracias. Gracias, como siempre, a Turo Cervantes que está en los controles, a Don Ají que está en los teléfonos y a César Paz en el audio. Este teléfono se encabina 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Por si tienen preguntas para Rafael Arceo Chávez que nos está platicando de cómo hizo un guión sobre el tema de bullying que él sufrió de chico, mismo guión que ganó en el festival Plasma en Corto en Gómez Palacio Durango. Así es. Así estoy bien. Así es. Muy bien. Gracias. A ver, Rafael, pero a ver, dime, ¿cómo, o sea, hay una convocatoria en Gómez Palacio es como... Lanzaron una convocatoria. Sí. Lanzaron la convocatoria. ¿Cómo concursas? Más o menos yo la vi como en octubre, noviembre, no me acuerdo bien, creo que la vi en Facebook, la convocatoria. De ahí venían varias categorías, que cortometraje lagunero, cortometraje ficción y otras que no me recuerdo ahorita. Ajá. Yo entré en la categoría ficción por el tema. Pues de ahí lo mandé y ahora en diciembre... El tema de ficción no tiene nada, ¿verdad? Pues sí, casi nada, ¿verdad? Debe ser realidad. Exactamente. Y de ahí en diciembre salieron los finalistas. Paleta Marga quedó como uno de los cinco finalistas en categoría ficción. Ah, muy bien. No, pues yo no me la creía, la verdad, o sea, eso fue en diciembre. No, pues este, no, pues la verdad nunca me lo imaginé. Y ya el 28 de diciembre salieron los resultados, que fue que Paleta Marga quedó como mejor guión mexicano. No me digas, qué emoción. No, pues yo estaba, que no me la creía, la verdad. Claro. Y yo, el otro día me preguntaron en una entrevista que, ¿qué haría si viera al director en este momento? Y yo me quedé pensando, ¿sabes qué? Le daría un abrazo, porque pues, pues ya el perdón quedó muchos años atrás, pero ahorita nunca pensé que de un evento así fuera a tener tantas satisfacciones. Y ahora, el 28 de enero, es la entrega del premio en Gómez Palacio. Allá es en un auditorio y hacen la entrega de la estatuilla, hacen alfombra roja, y ahora me hablaron, ayer me hablaron, no, sí, ayer me hablaron de allá del festival, que si podían llevarme a una primaria que creo que tiene historia, de Gómez Palacio, que no recuerdo el número de la primaria, que porque quieran exhibirla ahí para los niños. Y le dije, sí, 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 sí alcanzó a ir. Y le dije, voy a ir con mis niños. Y se pusieron más felices porque pues va a ir el protagonista y yo como el escritor y y aparte soy el director y el guionista de Paleta Marga, ¿no? Pues estaban, la verdad, contentísimos. Este, y esto como te comento, es el 28 de enero. Este. Ah, pues ya. O sea, ya. Entonces pronto vamos a tenerte ya con tu. Pues sí, una semana. Tu estatuilla o lo lo que sea el reconocimiento, ¿verdad? Sí, así es. Y ya, pues, una semana y días faltan para, para la entrega. Oye, ¿y por qué no se le ha dado más difusión? Deben de ir a los medios de, de periodísticos y todo para que, para que estén enterados de que un jalisciense gana este, este premio. No es fácil porque, pues, me imagino que han de haber concursado mucho. Tienes dos llamadas. Ay, mira, dice, saludos a mi papá. ¿Quién? Rafael. Ah, saludos, Rafita. Te quiero mucho. Estoy muy orgullosa de mi nieto Rafael. Ah, mi abuelita. Este es tu abuelita Esperanza Cárdenas. Muchas gracias por llamar. Este, a ver, ahora dime. Paleta Marga, paleta Marga, o sea, enfocas la relación del director abusando del alumno. Así es. ¿Verdad? Sí, así es. Y que creo que sucede mucho porque ve la cantidad de películas que hay. Y sí. Tan es una realidad que, bueno, este, seguido vemos, yo no sé por qué retratan siempre los colegios irlandeses, pero si no, también son los ingleses, acuérdate dándoles de golpes a las criaturas en las manos. Yo no entendí ese sistema de educar antiguamente. Pues a mi papá le pegaban con la regla de metal en la mano y era autorizado por los mismos papás. Y antes era muy normal, ¿verdad? Pero ahora ya no. Ahora el bullying ha cambiado a otro tipo de bullying, ¿verdad? A ver, ¿a dónde crees que ha cambiado el bullying? Pues a hacer bullying ahora es cibernético, ahora es por celular. Ah, no, no, bueno, sí, sí. Pero, 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 haz de cuenta, yo hablaba relación alumno-maestro. Uh-huh. Bueno, ahora. Que es lo que tú enfocas el, 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 el cortometraje. Pues sí, yo creo que ahora los maestros abusen tanto del alumno, ¿no? Porque ahora están más vigilados. Pues sí, ahí, este, yo escuché una historia también de que a uno, a uno le jalaron. A ver, de las experiencias que te han llegado. Pues, eh, me, me platicaron que a un niño también le jalaron el brazo muy fuerte y los papás fueron a hablar y que ahí se hizo un problema y, pues, acabaron corriendo a la maestra. No voy a decir, o sea, digo, de las historias que me han compartido. A ver, ¿cuáles historias están compartidas? Platícanos. Este, me han platicado otras de, por ejemplo, está otra de que unas niñas muy dejadas, pero también es cosa de los papás, de que, pues, hay que enseñarlos a defenderse. Digo, a mí esta experiencia me sirvió para aprender a defenderme. Ajá. También cuando yo estudié, yo estudié diseño gráfico en la Univam. Ah, eso te iba a preguntar. Ajá. Ahí, desde que, desde que entré, este, tuve un maestro que no sé qué se vio reflejado en mí todo el cuatrimestre, porque ahí son días, el cuatrimestre me estuvo, pues, como dicen, cuchillito de palo, tú no eres para aquí, tú no sirves para el diseño, este, ¿qué estás haciendo? No gastes. Y yo, pues, si no traes bases fuertes, pues, ¿qué haces? Sales corriendo de ahí. Y, pues, sigo en el diseño después de tantos años. Ah, y él te minimizaba la capacidad. Sí, me pisoteaba, ajá. No sé qué se veía reflejado en mí, pero si no traes unas bases fuertes, ¿qué haces? Se proyectaba en ti. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sigo en el diseño, hay muchos compañeros de ahí de la universidad, este, que, pues, terminaron, ni siquiera siguieron en el diseño, se casaron, o están en otras áreas completamente al diseño, y ahora, a raíz de esto, el rector, este, el padre Francisco, me mandó a hablar, como, como, y le mando un saludo, la verdad, que, la verdad, como es como tipo el papa Francisco, o sea, un corazón que tiene, o sea, me sorprendió porque fue, la verdad, como dice, un tipazo, la verdad, o sea, me atendió, mis niños fueron conmigo, les explicó como abuelito, la verdad, o sea, yo me, hasta mis niños salieron de ahí diciendo, queremos que nos cambies a la primaria de la UNIVA, y le dije, pues, la UNIVA es universidad, no es primaria, pero ellos estaban, este, como dicen, duro y duro, este, y ahora, pues, la verdad, este, ahora supe lo que era tener alma mater ahí en la UNIVA, y, pues, me dio todo su apoyo el rector, la verdad, yo quedé, la verdad, encantado, y ahora también, este, el mismo director de mi universidad 3DMX. 3DMX. Sí, es el director Iván Millán, la verdad, me ha estelado todo su apoyo, la verdad, que se lo agradezco enormemente, de la universidad, o sea, tengo ahorita dos alma mater, la verdad, la UNIVA y 3DMX, la UNIVA como carrera de diseño gráfico, y aquí el, y 3DMX como mi carrera de posgrado, como maestría. Con maestría de. Animación y postproducción digital. Animación y post, y qué? Post. Producción digital. Ajá, es, exactamente, está algo largo el concepto. No, pero. Pero, pues, abarca todo lo que es animación, cine, guiones, este, animación moderna, porque con la animación que yo vi en la UNIVA, era otro tipo de animación, salió a los 21 años, ahorita tengo 37 años. Sí. Toda la animación ha evolucionado a pasos gigantescos, que la verdad, sí me ha costado mucho trabajo entenderla, porque, pues, ahora todo es por medio de la computadora. Antes era más, aunque todavía se hace con plastilina y paso por paso, cuadro por cuadro, y ahora, pues, es otro concepto, la verdad, como, pues, con Pixar, la verdad, todas las películas que han hecho, y, pues, comenzaron con una computadora, la verdad. Ahora sí, para las carreras de animación, pues, sí ocupas este presupuesto, ¿verdad? Porque las computadoras para, sí salen bastante caras, las que se necesitan para animación. Y, pues, el equipo también que se requiere, pues, la universidad lo facilita, la verdad. Y me decías que Paleta Marga, toda, este, la, como, ¿quién dice financió, por un decir? La más, la universidad. Sí, la, o sea, el equipo lo prestó la universidad. Sí. Sí pusimos un pequeño dinero, este, nuestros compañeros, este, si quieres lo menciono, fue mi compañera Yalt, este, Yoko, Víctor, Paloma. Pues, sí, se merecen un crédito porque, a ver. Sí, ellos salen de los créditos, ¿eh? No, o sea, ellos salen de los créditos. Ah, sí. O sea, no le estoy quitando su lugar, o sea, yo soy parte de él y ellos también son parte del corto. O sea, ningún, fueron veintiún personas las que participaron y de estas veintiún personas, siete somos compañeros. Otro es el maestro Jordi Capo y la verdad que sin ellos no hubiera podido salir este resultado. O sea, no es cualquier cosa hacer un cortometraje. No, no. Solo no se puede, la verdad. Porque si ocupas meterte en muchas áreas para que quede un trabajo profesional. Este. A ver, este, vuelvenos a decir en dónde lo pueden ver. Solamente en Facebook. En Facebook lo pueden ver así fácil, paleta amarga lo pueden buscar. Nada más pones paleta amarga. Paleta, espacio, amarga lo pueden encontrar. Ahí pueden encontrar este logotipo que es una paleta, este, y así de fácil, no, no hay ningún problema. Ya ves todo el. O en el mismo Google, lo pueden, Rafael Arceo, o paleta amarga, y ahí les pueden mandar el Facebook, ahí pueden verlo, este, porque varios medios también lo publicaron, no sé si quieras que diga. Sí, sí, sí. Este, con el noticiero Ramiro Escoto. Sí. La semana pasada me sacó un reportaje muy bonito. Sí. Y lo. Y lo. Y lo. Y él, pues, como su noticiero se ve en México, Estados Unidos y Canadá. Ajá. Dijo, primicia tenemos, paleta amarga a nivel internacional. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Rafael Arceo Chávez, hablando de paleta amarga, un cortometraje que ganó un festival en Gómez Palacio sobre el bullying. Estamos nuevamente aquí en Radio Mujer con teléfonos en cabina treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Ya saben, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Estamos con Rafael Arceo, estamos hablando del cortometraje paleta amarga. Tienes también que te llamo Regina, tu hija que te saluda. Mi niña. A los dos los quiero mucho, ¿eh? Y luego, ¿podría pasar el corto en una escuela? Sí, podría ser. Te llama Guadalupe Gómez. Nos puede mandar un mensaje por inbox también, yo me llevo la llamada y nos podemos poner en contacto, claro. Bueno, nos puede volver a llamar Guadalupe Gómez y puede dejarnos su teléfono si gusta y tú le llamas o cómo. O si no, por el Facebook, el paleta amarga. A ver. Ahí puede mandarme un mensaje privado y y por ahí le podemos contestar. Y y si puedes llevarle el 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 corto a a a una escuela. Sí, lo pueden ver, sí. Ah. No. Perfecto. Ahorita no estoy lucrando con el corto, la verdad, al contrario, me siento orgulloso que que sirva de algo, porque también el del bullying están haciendo un negocio, la verdad, algo que no me gusta, pues. Sí. Estadísticas y demás que por eso no estoy, yo estoy independiente. Sí. Sí tengo el apoyo de mi mamá Rosa Chávez como asesora también. Sí. Este que pues también ella me está apoyando en el proyecto. Sí. No. Oye, a ver Rafael, entonces, a ver, dime este el porqué, o sea, a mí se me hace muy trabajoso pensar cómo haces, cómo haces un cortometraje. O sea, cómo, cómo, cómo lo haces, con qué, ya vimos, lo haces con un fin y luego gana hasta un premio. Pero este, a ti en lo personal, hacia adelante, este, ¿qué? Entrarías al cine, entrarías a, porque yo haz de cuenta todo esto de los efectos especiales y todo esto, ¿eso es lo que manejas tú? Sí, es la carrera. A ver, dime, porque yo soy muy ignorante. Pues la, la maestría que abarca. A ver, dime. Esa animación en primer lugar. Animación. Todo lo que viene siendo animación, desde crear un personaje, moverlo, que son varios términos, el rillar y ponerle huesos a un personaje que parezca real. O sea, o sea, no te imaginas todos los procesos que hay desde la creación de un cubito hasta donde llega y convertirlo en un personaje hasta en un rostro, una casa y todo. Todo comienza con un cubito. Del otro lado, de posproducción, ¿qué son? Efectos especiales, este, todo lo que es color, edición, o sea, iluminación, porque todo eso te enseñan ahí en la maestría. Ahorita, este, ya estoy viendo lo que es mi proyecto de tesis. En mi proyecto de tesis. A ver. Me apoyó la señora Rosario Mendoza, de la Casa de Modas Takasami. Ah, muy respetada, Rosario. Le planteé un proyecto de la cuestión de la creatividad. Me dijo, ¿sabes qué? Dice, a mí me llueven, pues personas que todo el mundo me quiere hacer mis videos. Sí tiene ella un productor, la verdad. Pero le dije, oye, me gustaría hacerte un proyecto universitario. Y le planteé, mi idea es que el público fuera de México conozca de dónde te surgen las ideas mexicanas. ¿Cómo es esto? Tu proceso creativo. Desde una idea, cómo te empapas de los colores, sabores mexicanos, porque ella lo que plasma en sus vestidos. Sí, 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 como lo conozco. Este, sus creaciones, y a dónde llega, este, todo ese proceso hasta que lo firma. Porque todo es un viaje en lo que tú te mentalizas, desde que piensas el boceto, a dónde va a llegar el desfile de modas, hasta que termina tu idea y lo firmas. Lo has hecho. Todavía estoy en eso, o sea, estoy en el proceso, porque el siguiente, voy, tengo todavía que hacer la filmación, este, varios procesos con los maestros que estoy ahorita llevando a las materias. La verdad que sí ha sido bastante difícil, la verdad, la, la carrera así, como papá soltero, este. Sí. Y sí, la verdad, porque al principio que a veces mis niños, este, iban, me acompañaban a la escuela. La verdad, ahorita ya les encanta ir a la escuela. A veces, hoy mi niño se quedó muy enojado porque él quería ir a fuerzas de 3DMX. Le encanta ir, ir a ver. Y luego, como él se sienta al lado mío y se pone en la computadora y está navegando por internet y ni molesta, al principio sí como que estaban extrañados ahí hasta los maestros y el coordinador. Pero ya que vieron que son parte de, le dije, aquí tienen a sus futuros estudiantes, la verdad. Porque al ritmo que van, yo creo que lo que estamos viendo, yo creo que yo estoy viendo ahorita, ellos lo van a ver, yo creo que en la secundario prepa, porque todo va cambiando y evolucionando. Espero que sigan en mis pasos y si no, pues lo que ellos quieran estudiar. No sé de lo que, lo otro que me estabas preguntando. No, yo te preguntaba lo de los efectos, mira, felicidades por el cortometraje, Luis García. Ah, muchas gracias. De Austin, Texas. Ah, muchas gracias. Allá lo pueden ver en Facebook. A ver, lo pueden ver, a ver, Luis García lo puede ver en. En Facebook, paleta, espacio, amarga, paleta amarga. Luis Corona. Luis Corona, ¿verdad? Muchas gracias. Señor Luis Corona, disculpe, este, en Austin Tehan, o sea, también pueden meterse paleta amarga y ver ahí el cortometraje. Sí, ahí lo pueden ver. Ahí pueden ver, este, de dónde surge la idea, ahí escribí, pueden ver fotos de los que participaron, me mandaron un video de Argentina apoyándome también. A ver, pues, pues, ves, ves cómo te estoy sacando todo. Sí, sí, me mandaron un video, la verdad, la semana pasada, el Facebook tiene dos semanas, ya tenemos más de trescientos amigos, sin necesidad de promocionarlo. Sí, ni apenas paleta amarga, dos semanas en Facebook. Dos semanas cumple el siguiente lunes. O sea. Dos semanas. Dos semanas. Hago hincapié en eso. Dos semanas. Y ya, ¿cuántos tienes? O sea, tengo ahorita trescientos amigos, pero el corto, ahí me marcan el Facebook, que lo han visto como, ¿qué? Como tres mil personas. Ay, qué maravilla. O sea, que no todo el mundo, si lo están compartiendo y demás, este, el rector de la UNIVA, el padre Francisco, me grabó un video muy bonito de su opinión del bullying, ahí lo tengo, un reportero de TV Esteca también me compartió su opinión del bullying, y a todos les pido que me digan al final, todos somos paleta amarga, y ha causado sensación esto, también el video de Argentina me dice al final, yo también soy paleta amarga, este, se nota su acento y se lo agradezco, y ahora me han estado, no he tenido tiempo, la verdad, por ahorita, por la maestría, estoy terminando de, este, este semestre, la verdad, con mucho trabajo, pero no he tenido tiempo de subir otras historias, estoy subiendo ahorita lo que puedo, este, pero sí voy a estar subiendo, porque no he podido subir el reportaje de Ramiro Escoto, que me hizo en Central Noticias, que él lo sacó México, Estados Unidos y Canadá, este TV Azteca también me hizo en Azteca, Jalisco. Decía en el periódico El Informador. También, El Informador me sacó dos reportajes, este, también me sacó otro mural hace días. Ajá. La Jornada, también sacó otra nota, no quiero olvidar ninguno. Yo digo para que te busquen ahí. Sí, sí. Yo no soy una, yo no soy una, este, ¿cómo se llama? Un entrevistador egoísta, quiero nombrar. Ah, no, ya vi. Otros sitios. Sí, notros sitios me han quitado las cosas, pero ya, verdad, que estoy sorprendido. Yo no para que el público pueda buscarte con mayor facilidad. En Azteca Noticias, Azteca Noticias, pueden ponerle un google, ahí pueden buscar en videos, le ponen cortometraje, y ahí sale una nota que está ahorita a nivel nacional, bueno, ahorita a nivel nacional o nivel mundial, porque ya está en la página, cualquier página la pueden ver en cualquier parte del mundo. Sí. Me sorprendió la verdad bastante que, este, la hayan, este, subido a su página, la, la nota, y, y, pues, les agradezco bastante a todos los medios que ha tenido su apoyo. Eh, también, la revista Ocio, va a salir un reportaje el siguiente viernes. Ah, sí. Me hablaron también, este, otro reportero de Televisa, pero me dijo que mejor regresando con el premio, me entrevistaba. Ya, sí, pues, ya la, en unos días. Ajá, y así, este, también de otros programas de, me han, me han hablado que me quieren, este, que les platique del bullying, nunca pensé que iba a hablar tanto de, de mi trauma, ¿verdad? Pero, pues. Yo creo que sabes por qué, porque es una agresión tan fuerte. Sí. Y más de inconcebible, de un adulto, a un pequeño, a todos nos indigna. Sí. Entonces, pues, realmente, este, fuiste a tocar una parte muy. Sensible. Muy sensible en que todos han sufrido o sufrieron, este, los abusos de un adulto. Aquí te tocó un maestro, pero existe mucho abuso de los adultos a los, a los jovencitos. Y muchos que no dicen. Sí, claro. Yo tardo dos años en decirlo. Y hay muchos que tardan años. No, se callan o crecen traumados. O nunca lo dicen. Hasta después, a lo mejor en alguna terapia, si es que tienen terapia, sale algún trauma, pero pues yo sé que muchos se quedan callados y yo creo que es peor también. Y, me, pues, como dicen, la mejor manera de sacar un trauma, pues, también es escribiéndolo. Por eso les digo. Ajá. En Paleta Marga, mándenme sus historias, compartanlas, si quieren que las pongamos como anónimas o con su nombre. Este, como Luzma, que ellas no tuvo pena en publicar su historia y la verdad es una historia muy fuerte, la que su esposo la encadenaba y. Y la verdad es que ya. Pero eso ahí es delito. Sí, sí, la verdad. Delito penal, ¿no? Pues sí, la verdad, pero hasta ahora después de muchos años compartió la historia y se me hace una mujer muy valiente. Y también tengo otra historia también de. A ver. Este, varias historias ahí que también la otra también salió de anónima, de también una mujer también abusada, como que las mujeres son las que han estado o comparten más fáciles sus historias. Porque les he comentado yo varios amigos o algo que si me quieren mandar sus historias que yo no las puedo publicar si ellos no me dicen o me las mandan y como que no se animan. Y las mujeres bien fácil. Oye, Rafael, yo voy a tocar aquí algo muy, muy personal. No sé. Tú me paras. Pero las mujeres, bueno, pues, somos más valientes para enfrentar. Yo sí, creo que ciertas cosas para aceptar tanta cosa que le sucede a la mujer por ser más vulnerable. El hombre como que ya lo sitúan como el hombre fuerte, el hombre no le pasa nada, al hombre no le sucede. Yo creo que tú eres una persona muy especial, Rafael. Porque los hombres no lloran, ¿verdad? No, no, no. Pero es una persona muy especial en este en este sentido. Eres, ay, ya voy a un corte, nomás te quiero decir que eres muy especial porque es el que acepta que es un padre soltero. Gracias. Y ahorita seguimos con eso. Vamos. Estamos nuevamente al aire con Rafael Arceo Chávez aquí en Radio Mujer con teléfonos en cabina. Ya saben, treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho ochenta y tres. Estamos hablando de su de su cortometraje para Aleta Marga que ganó un premio en Gómez Palacio Durango como el mejor guión mexicano en este festival. Este y trata del bullying de un maestro a un a a un alumno. A ver, por favor, este Rafael, este pásame la llamada que que que. Bueno, el mensaje que me acaba de mandar este mi director Iván Millán dice, Rafa, qué gusto escucharte, lo contento y agradecido con tu universidad, con Jordi, tus compañeros y un servidor. Insisto, eres un orgullo tenerte con nosotros y un gusto poderte apoyar. Muchas gracias. Ay, muchas gracias maestro Millán por estarnos escuchando, yo se lo agradezco. Este a ver, Rafael, Rafael. Entonces, este, todo esto de los efectos, todas estas cosas que al todas las gentes que no estamos tan dentro de la tecnología, porque pues yo no paso de la computadora y demás, este, todo esto es en tu universidad. Sí. Tres. Tres DMX. Tres DMX. ¿Dónde está situada? Aquí a unos pasos, aquí en los López Mateos, aquí está en Guadalajara, en frente a Plaza del Sol. A cerquita. Sí, sí, aquí está a unos pasos, aquí de la estación. Es. ¿Y cuánto dura esa carrera o es? Dos años, cuatro, son cuatro semestres lo que dura. Dos años. Sí, cuatro semestres y después continúas con tu proyecto de tesis. ¿Qué era en lo que estabas, me estabas diciendo? El que estoy haciendo con la señora Rosario Mendoza de Takasami. Ah, tú te has ido a ver sobre eso. Del proceso creativo, de desde que nace una idea, a dónde llega, este, todos los pasos hasta que gana un premio y sobre todo que la señora pues ha ganado muchísimos premios, yo creo que ya no le caben en su caso. No, no, bueno, sí, sí, Rosario es destacadísima. Sí, la verdad, y entonces yo le planteé la idea y le gustó, este, y pues ahora estoy en ese proceso y tengo que hacer un proyecto pues de su tamaño, de su. Prestigio. Prestigio, calidad y demás que pues espero no quedarle y le voy a hacer un buen proyecto, ¿verdad? Pero sí es algo pues tardado, desde conseguir las locaciones, me acaba de hablar, este, como estaba buscando una hacienda, me acaba de hablar Culturas Apopan, gracias a ahora con lo del cortometraje y todo esto, y me dijo, nosotros ayudamos a buscar la locación. Este, y yo pues, pues gracias, y ahora he recibido el apoyo de muchas personas, y nunca me imaginé, la verdad, o sea, el proyecto yo estoy yo solo, pero tengo muchos que me están apoyando dentro de mi proyecto de tesis, y espero que cumplirle. O sea, necesitas, sí, a ver, ahora otra cosa dime, este, yo de picarona, ¿cómo le haces para, para, para estudiar, porque nos platicaste que te llevabas el niño a la, a la universidad? Sí. ¿Cómo le hace un papá? Este, con sus niños, con sus criaturitas, y, y trabajar, y estudiar, y, ya, y llegar. Y hacer tarea con ellos, sí. Ah, y llegar a un festival donde eres triunfador. Pues la verdad, ni sé ni cómo le hice, pero pues, sí es bastante difícil y muy cansado, la verdad, estar con dos niños, pero pues, fue, pues, fue algo que así, me tocó ser, y pues, no, no, no lo reniego, la verdad, eh, pues. Son Regina y Rafa, ¿verdad? Regina y Rafa, la verdad, son en tercero de primaria y segundo de primaria. Ay, chiquitos. Y pues, la verdad, pues, hasta ellos mismos ya, hasta ellos me me preguntan, oye, ¿cuántos huesitos le faltan a tu personaje? Y ya, y ya los dejo en la escuela, y espero que acabe su tarea. Y ya, a veces estamos, yo estoy en la computadora, este, mi niño está al lado mío, haciendo su tarea de inglés, y, y digo, a veces sí, ya no sé ni dónde estoy, la verdad, sí, sí, es bastante difícil, o que estoy concentrado en algo, este, y tengo que ir a otro pendiente de trabajo personal, pues, que por de algún lado tengo que sacar dinero, este, o tengo que ir a hacer otro, y ya me cambió todo, toda mi dinámica, me desconcentro, o que, o ese día mi niño, o mi niña se pelearon como buenos hermanos, y así. Sí, como es usual. Sí he tenido que sacrificar muchas cosas para la maestría, eso sí, sí es un hecho, este, que antes a lo mejor salíamos más, ahora, pues, menos, pero ahora, pues, ellos se empapan de todo esto, porque hasta mi hijo lo han entrevistado, y hasta mi niña, las han entrevistado, y, y pues, están encantados, la verdad, porque ya hasta la escuela, ya no dicen bullying, ahora me está haciendo paleta amarga, el otro día lo estaba escuchando jugar en el recreo. No me digas. Y yo dije, ya se está haciendo frase, y yo, 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 yo estaba ahí, este, escuchando, ¿verdad? Y que me está haciendo paleta amarga, y yo, no, pues, la verdad que sentí muy bonito cuando estaban comentando eso. Este, pero sí, sí es difícil, pero la verdad es alguna vivencia bonita, la verdad. Este, todas las entrevistas que los me han acompañado, y todo eso, y bueno, también antes de, este, el proceso de que vieron a su papá, que estaba estudiando una maestría. Sí. Para que entendieran, y yo les dije, también ustedes tienen que estudiar, y pues, yo creo que es un ejemplo que también les estoy dando a ellos, porque sí ha habido. Claro. Sí ha habido un momento en la verdad que quise renunciar de la maestría que ya no podía, o sea, por estrés y por todo, porque, pues, uno como persona a veces estalla, la verdad, y, y pues, gracias a, este, a mi mamá, a mi coordinador, y demás, pues, este, continúe, la verdad, son esos momentos que uno a veces se pierde los, no los estribos, pues, pero sí, sí te das cuenta que, que tienes que, llega un momento, como dice Albert Einstein, las crisis son por algo, si las, si la superas, creces. Sí. Y pues, dije, pues, voy a reestructurar ciertas áreas en las que para hacer cambios, pero sí, no, no, no es fácil, la verdad, pero pues, ahí voy, ahí voy. Oye, Rafael, y cuándo nos podremos enterar, o por qué medio el, me decías, este, me dijiste la fecha que era el veintiocho de enero. Veintiocho de enero. Veintiocho de enero. ¿Cómo nos enteraremos? ¿Por medio de los medios? O no va a haber algún. Pues, me dijeron que van a estar medios allá, pero, pues, yo en cuanto regrese les hago la. Vienes aquí. Ah, si me invitas, claro. No, pues, yo encantada que nos vengas aquí. Aquí me traigo el trofeo, aquí se los vengo a enseñar, y. Ajá. Todas las experiencias que tuve allá, pues, se las comparto con gusto. Este, por mí no hay ningún problema, porque, pues, ahora piensan que. ¿Y cómo, y cómo llega? A ver, y dime una cosa, ¿por qué el festival lo hace Gómez Palacios? Ah, mira, perdón, perdón. A mí me gusta darles el primer lugar a quien nos hacen el favor de llamarnos la señora Hernández, porque lo ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Pueden repetir la manera de ver el corto? En Paleta Amarga. Ay, qué divina. Díganlo. Despacito. Despacito. Paleta, espacio, amarga. Mi nieta padece bullying en su escuela y ya no quiere ir. A ver, dale un consejo a la señora Hernández, y vamos diciendo despacito y en qué, dónde puede ver. Facebook, buscan, paleta, espacio, amarga, ahí lo pueden encontrar, así de fácil, paleta, amarga. Señora Hernández, en Facebook, paleta, amarga. Ajá, paleta, espacio, amarga, ahí lo pueden ver. Ajá. Se van a donde están los videos, y es el primer video que está publicado ahí. Si tienen cuenta de Facebook, y si no, aunque no tenga cuenta de Facebook, pueden entrar por medio de algún familiar, amigo, y pueden ver el corto. Digo, la manera más fácil que lo pude poner ahí. Todavía no está en YouTube, eso sí, este, porque el festival lo va a promover con fines culturales. Ya, cuando el festival. Ellos sí lo van a subir a YouTube, no sé cuándo, este, pero también lo pienso subir a YouTube después, pero en Facebook lo pueden ver muy fácil. ¿Y qué le dirías a su nieta que ya no quiere ir al colegio? Pues que aprenda a defenderse. Hay que uno decirles cómo se defienden. A mi niño, este, un compañerito le estaba molestando mucho a la hora de la formación, y era una de llorar y llorar todos los días, hasta que le dijimos, háblale fuerte, háblale fuerte, y pues le, un día llegó, ya le hablé fuerte, y ya no me está haciendo bullying. Ah, mira, pero sí no es fácil, no es fácil, la verdad. Yo creo que a todos nos han hecho bullying. Nada más cuando son esos niños grandotes contra el chiquito indefenso. Sí, sí, a mí me molesta tanto ver eso. Pero también hay que enseñarlos a defenderse también, porque en otros países hay un estudio que ahora los niños son muy dejados, porque no bullying, no bullying, y ahora pues no saben ni cómo defenderse, yo creo que salió ahora, salió peor el remedio, yo creo que hay que enseñarlos a que se defiendan a los niños, sino. Claro. La vida real después de la universidad es muy dura. Muy dura. Ajá, y pues yo creo que trayendo buenas bases, pues este, van a aprender a defenderse. Oye, y el abuso de bullying, este, no tiene alguna sanción, este, legal? Pues hasta lo que yo sé, todavía no, pero sí yo, porque la Secretaría de Educación, este, Jalisco, sé que tiene programas, uno está suma por la paz, que creen, querían incluir el cortometraje como material de apoyo, todavía no, no han dicho nada, este, digo, lo han visto en varios lados, la verdad, y les ha llamado la atención mucho el cortometraje. Paleta amarga. Paleta amarga. Y la pueden, lo pueden ver en Facebook. Sí, y o buscar el mismo Google, ahí los pueden mandar al cortometraje. O sea, no hay. ¿Cuánto dura el cortometraje? Seis minutos y medio. No es, no es, no es largo. Oh, bueno. Y si lo ven, después de los créditos, mi niña aparece como la escena extra. Es la que le da el saborcito al corto, porque, pues, ya le regala una paleta, pues. Este, y por eso, ahí van a comprender por qué se llama paleta amarga el corto cuando lo ven. Oye, Rafael, y entonces ahorita estás en un proceso, este, pues lleno de energía y de y de gusto por 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 este premio que que pronto recibirás y con proyectos en adelante como el de la señora Takasami y todos los que te salgan a raíz de esto. Pues sí, pues como lo que busco trabajo, este, como todas las personas, espero que de aquí salga algún trabajo, cortometraje, video, videoclip. Aquí estoy disponible, la verdad. Pues mira, te voy a dar las gracias. El tiempo se nos acabó, Rafael. Muchísimas gracias por haber aceptado venir aquí a personajes que dejan huella en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio. Y a tu regreso de Gómez Palacios, nos hiciste la promesa de estar aquí con nosotros nuevamente. Un gusto haber venido y muchas gracias a todos los que están sintonizando el programa. Gracias y hasta el sábado que entra.